Esto es en vivo y en directo y ya entramos en ello. ¿Te ves bien? ¿Qué te has hecho? Cuéntanos. Pues sí, estoy trabajando fuerte, estoy muy contenta, motivada y hoy no me maquillé. No, 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 no digas eso, no, te ves bien. Para toda la gente, gracias por recibirme en esta noche. Se encuentra Zulina Laloba Muñoz. Zulina está lista para, de nuevo, creo que un combate, no sé si en marzo. Cuéntanos, ¿qué esperamos los fanáticos de ti? Pues peleó el próximo 19 de marzo contra la campeona mundial supergallo del CMV, Yamilet Mercado. Ahorita estoy muy contenta, motivada, trabajando muy fuerte porque, pues, es una pelea bastante dura, pero, pues, primero Dios, el 19, vamos a intentar ganar y, pues, quiero coronarme de nueva cuenta. Híjole, va a ser, yo creo que un peleón porque entrar con dos mexicanas siempre es guerra, ¿ves? Déjame traducir un poco para atrás. Porque, pues, you said that on March 19, you are challenging Yamilet Mercado. She actually, she's currently the Superbantamweight champion, and she, I think she's, she's accepting your, your challenge. You are ready to go. On March 19, we're going to have fireworks, because when two Mexicans face each other, it's always fireworks, siempre, cuando dos mexicanas se enfrentan o dos mexicanos se enfrentan dentro del ring, eso siempre da, este, a que, pues, un gran espectáculo para todos los, este, los fanáticos de boxeo. Pero cuéntame cómo, antes de que llegue todo esto, qué preparación tú haces, cómo tú, más que todo, este, tomas, pues, si un, se, fuiste, este, a enfrentarte con otra rival, y, pues, ni modos, no se dio la, no se dio la victoria, llegaste con una derrota. ¿Cómo tú confrontas eso? Porque, pues, mira, esta pelea contra Jamie ya se venía trabajando desde hace un año, precisamente para pelear en marzo, pero no se llegaron las, a las negociaciones correctas, y, pues, ya no se hizo, ¿no? Entonces, ahora que peleamos en Dinamarca, pues, desgraciadamente, eh, perdí. El profe, en el, en mi entrenador Mauro Ayala, en el transcurso, en el trayecto de Dinamarca hacia México, pues, veníamos platicando, ¿no?, con, con qué pasaría, eh, de mi carrera, todo el rollo. Y, él me dijo, a ver, niña, eh, no crea que porque perdió, pues, ya se acaba el, el mundo, porque en la pelea de Dinamarca yo me sentí bastante bien, me sentí fuerte, bien preparada, pero, pues, la verdad, eh, la campeona, pues, me, me ganó bien, me clavó un ganchito al hígado, y, pues, ya ves que son, están buenas. Sí. Entonces, me dijo, a ver, a partir de ahorita le van a caer ofertas buenas, pero no crean que es para apoyarla a usted, es porque quieren, eh, aprovecharse del nombre y de la trayectoria que tiene. Ya, ya vieron que, que pedió que en esta ocasión la noquearon, van a tratar de aprovecharse de eso, así que, eh, solo hay de dos, o, o se prepara bien fuerte para, eh, intentar de nueva cuenta posicionarnos, o, pues, realmente se retira, porque yo no estoy a medias con usted, y, pues, yo, desde que empecé, también siempre he dado el 100%, y sin importar qué tipo de pelea sea, creo que soy una persona responsable, y, aparte, pues, ya sabes que al ritmo te subes a, a jugar un ratito, ¿no? Te subes a arriesgar tu integridad. Entonces, trato de siempre agarrar las cosas con mucha responsabilidad, y en esta ocasión, pues, es igual, ¿no? Desde ahí empezamos a trabajar fuerte. Enseguidita nos, nos comentaron de una posibilidad de pelear contra Jamie, no nos habían confirmado, este, pero, pues, empezamos a trabajar como si ya estuviera confirmada, porque, pues, no queremos que nos agarren en curva. Eh, ahorita se supone ya es segura y todo, nada más falta que me envíen el contrato, que es lo importante, pero se supone ya es seguro todo. De hecho, ya hay mucha publicidad. Sí, híjole, pues, yo pienso que, este, esta es una gran pelea que, que el público la, la espera. Eh, sabemos que en este instante, pues, como mencionaste, vienes de una derrota, pero eso no te, no te define a ti como personas. Lo, lo dijiste ahorita en un momento. Tú vienes con todo, al ring no se sube uno a, pues, a, yo creo que a jugar esto, déjame decirle a la audiencia esto para atrás en inglés. Uh, you just mentioned you went to Denmark, uh, you, you prepared yourself, you felt comfortable in order to conquer victory, but things happen sometimes in, in the ring, and your opponent, she's the champion for a reason, and she, she caught up yourself with, with a knockout, and what, what can we say, you know, um, I mean, you, you took the loss as a champion, as a person, like, you said, okay, I lost, uh, the, this chance, and so before, after that, your trainer says to you, this is not over for you, you have more chances in order to conquer another victory, maybe we will go in a different way, but you're gonna achieve, uh, what you log in, what you want for all the five fans, and for yourself to become a champion, and here, there is a chance, you're gonna face Yamilet on March 19. Zulina, cuéntame, ¿cómo has, eh, preparado ahora a tu persona? Porque pienso que cada persona se prepara diferente para un entrenamiento diferente que, pues yo, perdón, una pelea diferente que sabemos que Yamilet, pues, antes que todo, mira, eh, me quito, ahora diré la gorra, ¿no? El sombrero. Bueno, el sombrero me quitó la gorra en frente de Yamilet porque hizo un gran espectáculo, dio una gran pelea, y creo que ganó un público que, que pienso que Yamilet merece un crédito, fue contra una Amanda Serrano, que, pues, Yamilet lo dio el todo por el todo, ¿cómo tú te preparas para enfrentar esta Yamilet que, pues, pienso que va a defender lo suyo? Estoy preparándome muy fuerte, yendo a correr al cerro, a montaña, porque estoy apostándole a mi potencia, hemos visto en combates anteriores que, que, pues, Jamie, creo yo que no tiene tan buena resistencia, por ejemplo, en una pelea anterior sale fracturada de la nariz, creo que en otra le reventaron el químpano, o sea, no, no la veo tan, tan fuerte, y bueno, Amanda, coincido contigo, ¿no? Mis respetos para, para Jamie, le aguantó, pues, los diez rounds a Amanda Serrano, aunque los diez rounds fueron de, de estar recibe y recibe y recibe golpes, entonces, este, pues, yo creo que yo soy mejor técnicamente que ella, y vamos a apostarle por ahí a mi potencia y mi técnica, mi experiencia, obviamente. Sí, pues, ahora sí que yo sé que vas a ir con todo. Perdón, yo sé que va a ser una pelea muy fuerte, porque Jamie es una chica que va hacia adelante, hacia adelante, y no deja de tirar golpes, pero, pues, estamos trabajando fuerte, y creo que, eh, creo que me llega en el momento justo y necesario esta pelea. Sí, imagínate, pienso que oportunidades así no las debes de dejar pasar, y lo bueno que... Sí, claro, a pesar, yo no soy, eh, estoy invadiendo otra división que no es la mía, yo soy gallo, eh, fui campeona mundial, empecé Super Mosca, pero subí a gallo, y esta pelea, pues, es en Super Gallo, pero hay veces que, como bien lo dices, que las oportunidades mundialistas, pues, no las puedes desaprovechar. Entonces, es lo que vamos a hacer, tratar de, hasta el más mínimo error, aprovecharlo a nuestro favor. Sí, y creo que van a dar un gran espectáculo, pues, ahorita en este instante dices, me siento bien, me siento fuerte, este, me siento enfocada, que sé que en marzo 19 yo seré la nueva campeona, y, pues, lo único que puedo decirle a las dos, este, como, como diría yo, pues, este, que gane la mejor, porque sé que tú vas con todo, ella va a defender lo suyo, y, pues, ¿qué te puedo decir? Sé que vamos a estar bien, bien atentos a esa pelea. Déjame ir para atrás con los fanáticos que hablan el inglés. As you just mentioned, you're preparing yourself in order to face Yamilet Mercado. You're running all the way to the mountain in order to resist or become with a stronger stamina because you feel that you are more stronger than Yamilet. We've seen in the past Yamilet fights that eventually she has a little trouble when she fought Amanda Serrano. She survived, basically, the 10 rounds and, but she did a great fight. I mean, she eventually, she was handling Amanda Serrano in the 10 rounds. She survived. But I think you have what it takes to become a champion. And I feel like on March 19, you said it. I feel like I'm going to become a world champion. You also said it before that this is not your weight class. This is a different weight class, super bantam weight. You were super gallo in order that we're going to see a different weight class that you're going to step in, and this is a great fight for all the fight fans. Thank you, Zulina, for allow us to allow us to do this. I know that you are going to do everything for all the time. In this moment, we talked about Amanda Serrano, a great boxeador, I think if I'm not mistaken, she is a champion in nine divisions, something like that. If I'm not mistaken, she is going to fight against this irlandese that also goes with everything. What do you think right now of this fight that comes in April? I think that it will be in April. I think that that fight will continue to open the doors to women. Because it's the first time that women are going to pay very well. Quit obviously to Laila Lee and the girls of the legend. But so, boxeadoras reales like us, it's the first time that there is going to be a good paga. The last fight of Amanda Serrano, I think that they gave her a good paga, but it was a bonus, it was not his salary. She took, if I remember, she took $50,000, and she gave her $500,000 to this, Paul. But it was a bonus, it was a bonus, it was a bonus, and right now, in this fight, if they are going to take a good amount of both players, and I think that that will help us to the other boxeadoras, to be able to pay for the better way, and why not, to be able to pay for large numbers, and as well as you said, right now, I think I should have told you before going to pass to the battle of Kathy Taylor against Amanda Serrano, to win a Jamie, first of all, the 19th, I think it's a big deal for me to be able to fight against Amanda Serrano, as it did Jamie, and obviously, that is, in pocas words, it's a big deal in all the ways, against the Grand Campeona Libra by Libra, with a good salary in the United States, in a big deal, in a big deal, in a big deal, in a big deal. Absolutely different. Yeah. Híjole, ahora mismo que mencionas a, este, Katie Taylor, Amanda Serrano, sé que ambas se traen ganas, creo que, si no mal recuerdo, pues, sé que a Katie Taylor le ganó a, a esta hermana de Amanda Serrano, y parece que siento que por ahí viene la chispa a veces, Y pues siento que Amanda yo creo que trae ganas de robarle los títulos, de conquistar esos cetros y pienso que también Katie Taylor está de su lado, que sabe que no está peleando con cualquiera, sabe que está peleando con una de las mejores actualmente, que es Amanda Serrano, una campeona que, ¿qué te puedo decir? Ahorita cualquier peleadora yo creo que quiere levantar la mano y decir, hey, yo quiero pelear con Amanda Serrano. Claro, es la peleadora del momento, ¿no? Y que de verdad me sorprende tanto el hecho de que puede jugar muchísimo con el peso, bajar hasta super gallo e irse hasta super ligero, o sea. Wow. Híjole, has hablado algo bien interesante. Mira, antes de que brinquemos ese tema, déjame tirarle un poco para atrás a la gente que nos entiende un poco el idioma inglés. You just mentioned, um, on March 19th, if I'm becoming, uh, the new, the new champion in this division, super bantamweight, I know that I have the chance to fight Amanda Serrano. I always wanted to fight Amanda Serrano. If that opportunity comes and then I'm going to take it. Um, I think women's boxing right now it's, um, it's going great. Um, it's opening doors when it comes to, to see fights like this, like Amanda, Katie Taylor, uh, eventually you just mentioned, um, I think, um, I have this chance for, um, for bringing a good fight against Amanda Serrano. I don't know if in the future comes this opportunity and if it comes, I'm going to take it. Um, you just mentioned Amanda Serrano, uh, you, um, you are amazed when you see Amanda Serrano going up, uh, like in a different weight class and she comes down and, and it's impressive. I mean, what can I say? en expanded order to say. Um, Amanda Serrano, uh, uh, es impresionante como sube de división, baja de división y pues, ¿qué te puedo decir? Creo que, que es una campeona y que pienso que también trae, trae con qué para yo creo que hacer una gran pelea contra Katie Taylor. No puedo decir, oh, Katie Taylor no tiene lo suyo, no. Creo que ambas son campeonas. A ver, yo te voy a hacer una pregunta, Chris. ¿A quién le vas? ¿A Amanda Serrano o a Katie Taylor? En este instante te puedo decir, ¿sabes algo? Sé que la campeona con más favoritismo es Amanda Serrano, pero yo siento que Katie Taylor tiene algo que todavía no todos hemos visto y sé que el día que se enfrenten pienso que va a salir triunfante. Esa es mi opinión, siento que ella va a ganar. Yo también así como que siento que es un poco más, no sé, que tiene más boxeo que Katie. Sí. Claro, se le va a dificultar la guardia zurda de Amanda, pero yo creo que tiene mayores recursos esta Taylor. Ahí mencionaste algo bien importante. He visto a Amanda Serrano y mis respetos. Yo no digo, pues, a lo mejor quién sabe si se llega a molestar por mi comentario, pero es mi opinión. Y en este instante yo puedo ver que, pues sí, Amanda Serrano, mira, te voy a poner un ejemplo. Cuando peleó con Heather Hardy, todos pensábamos que Amanda iba a noquear a Heather Hardy, a Heather, y no pasó eso. Se mantuvo, se mantuvo, se mantuvo, y mira qué gran espectáculo dieron ambas, las dos, mis respetos para ambas. Pero mucha gente pensaba que Amanda iba a noquear a Heather y no se dio la pelea así. En mi opinión, pude ver los primeros rounds que Amanda estaba bien activa, bien activa, llegando, tirando, conectando y todo eso. Pero después la empecé a ver que se empezó a desgastar. Y eso fue donde yo creo que no digo que empató la pelea, pero Heather aprovechó esa oportunidad y se mantuvo, y se mantuvo. Puedo decir que a lo mejor se mantuvo como para sobrevivir, porque sé que estaba recibiendo grandes golpes de Amanda, pero mira, la hizo ver como... Como Jamie Mercado, la verdad, solo estaba apostando a no ser noqueada por Amanda Serrano. Ahí hablaste, no, ahí hablaste. Es algo que no podemos, no puedo tapar los ojos tuyos, no puedes tapar los ojos míos, ni de los demás aficionados. Como digo, le doy un gran mérito a esta Amanda, porque ella ha conquistado diferentes centros en diferentes divisiones. Y se merece un respeto, pero en este instante siento que Katie Taylor no ha mostrado algo de toda su capacidad. Que siento que el día que llegue a enfrentar, se llegue a este momento de este evento, siento que Katie Taylor va a dar una gran sorpresa. Hablando de sorpresas, mira, ahí teníamos a Teofimo López, George Cambosos, mira qué pasó, nadie lo creía. Mira, si yo te digo, y a lo mejor vas a decir, oh no, tú ahora dices porque George Cambosos es campeón. No, mira, la gente que yo le comenté, yo le decía, yo sé que George Cambosos tiene ese toque que va a definir la pelea, y esa noche va a salir campeón. No, no estoy hablando de que a lo mejor este, como se llama, Teofimo López, este, no tiene lo suyo. No, es un muchacho fuerte, ágil, con todo lo que tiene. Fue campeón por una razón, pero siento que se descuidó, se confió mucho. Y mira, yo siento que en las palabras que cada vez George Cambosos hablaba, yo voy a ser campeón, yo vine para demostrar que sí puedo quitarle todos sus cetros. Y mira, lo hizo. Todo el mundo apostaba en esa noche que Teofimo López iba a ganar. Y mira, no pasó así. En este instante no te voy a mentir. Yo siento que a favoritismo está Amanda Serrano, pero como lo he dicho y lo mencionaste, es que Katie Taylor es una boxeadora que sabe jugar también, se sabe mover, y creo que le va a complicar la pelea. Pues creo que los que vamos a salir ganando vamos a ser los espectadores de ese combate. Y vuelvo a repetir, el combate de Amanda y de Taylor nos va a abrir más puertas, este, en todos los sentidos al boxeo femenil. De por sí ahorita ya se está abriendo más allá en Estados Unidos, creo que esa pelea va a terminar por hacer mello, mella. Sí, híjole, yo creo que los fanáticos en Estados Unidos creo que esperan a ver a Zulina Laloba Muñoz. Y pienso que está cerca, yo pienso que tienes para entrar y hacer un, darnos un gran espectáculo en peleas en todo ello. Pues primero Dios, yo estoy apostando, primero estoy bien concentrada en la pelea del 19 de marzo, trabajando fuerte, sin pensar después de, ¿no? Pero uno de mis proyectos para este año es, primero Dios, ir a pelear a Estados Unidos. Y pienso que, por allá, soy libre, soy agente libre. Sí, ¿no? Puedo decir que tienes un gran talento que siento que si Eddie Hearn, el promotor de Inglaterra, ve en ti ese talento, voltea a verte. Pienso que te va a llamar, mira, ahí tenemos a Erika, una peleadora que, híjole, dio una gran sorpresa cuando fue, si no mal recuerdo, a pelear a Puerto Rico. Tiene uno de los cetros que creo que Amanda también la quiere a ella y ambas se quieren, porque yo sé que si quisiera unificar a esta Amanda, tendría que pelear a Erika, Erika Cruz. Erika posee el cetro del WBA, que, pues, imagínate, pienso que yo creo que lo quiere, siento que va, esa pelea se va a dar a futuro. He platicado con Erika y sé que ella dice, yo voy por Amanda, porque yo tengo uno de los cetros que ella quiere y esa pelea se va a dar a futuro. Nosotros no sabemos en realidad qué suceda, entonces es una gran oportunidad. Yo creo que así como el señor Eddie Hearn se la dio a Erika, pienso que también te la puede dar a ti. Pues si esperemos, la verdad te digo, estoy ahorita concentrada en la pelea del 15 y primero Dios, de ganar, creo que se nos abren bastante puertas buenas, ¿no? Por allá, como te comentaba, así como la meta siguiente de ganar sería así como buscar una pelea contra Amanda Serrano, la verdad. Sí. Híjole, yo creo que grandes peleas se vienen, grandes eventos se van a dar en este instante. Pues hay eventos que ya están a la vuelta de la esquina, está Amanda Serrano, está incluso ya, pues ahorita hay peleas que puedo decir que ya se están dando. Hablando de dando peleas, pues sé que Jackie Nava acaba de ganarle a la Barbie Juárez, una de las rivales que tú también querías. ¿Qué tú me puedes contar ahorita de Jackie Nava, que también posee un cetro que la hace ser campeona? Pues fíjate que ahorita, hablando de Yamilet, están haciendo equipo Jackie Nava y Yamilet Mercado, entonces pues vamos a tenerla como rival en la esquina. Y bueno, yo ya tiene mucho tiempo que he dicho que yo quiero una pelea contra Jackie Nava antes de que se retire y pues creo que el hecho de poder, primero Dios que ganemos, se abren muchas puertas, ¿no? Porque por ejemplo, inclusive con la misma Jackie Nava podría haber una pelea, no sé, Mariana no sé si todavía después de la derrota que tuvo contra Jackie Nava siga peleando o no, pero bueno. Bueno, se abren cosas buenas, ¿no? Por ejemplo, pues comento, esta no es mi visión y también me gustaría pelear contra Julián Luna, que la han tenido parada, su título. La que sea, yo alzo la mano. Sí, yo pienso que, pues imagínate, estás en tu trayectoria de que vas a dar un gran espectáculo, sea quien sea la persona que te ponga. Pues siento que vas a dar el todo por el todo, dices tú, dijimos hace un momento, tomar oportunidades y ver que en este instante se vienen grandes peleas, ¿ves? Y, este, comentaba hace un momento, anda, que se dan grandes sorpresas en todo esto del boxeo. Bueno, en este instante, mira, sabemos que en mayo todavía no hay peleador oficial para Canelo. ¿Qué tú piensas ahorita que las críticas le llueven a Canelo, que si pelea a Bivol está evadiendo a Benavides, que si pelea a un Charlo evade a un Bivol, o que si pelea a Benavides va a evadir a Bivol y a Charlo? ¿Qué tú piensas ahorita en este instante de la carrera de Canelo? Pues mira, realmente Canelo desde que empezó su carrera siempre ha sido polémico, ¿no? Bueno, yo creo que es un gran peleador, que si no fuera de esa manera, pues no habría conseguido lo que tiene hasta ahorita, los títulos que ha conseguido. Bueno, creo que a quien le pongan, pues va a dar su mejor esfuerzo el Canelo, pero ¿sabes qué pasa? No sé, si los rivales, llámese el nombre que sea, si por el simple hecho de ir contra el Canelo, como que entran con miedo o muy presionados o no sé, pero no hacen el boxeo que estamos acostumbrados a verlos con otros rivales. Mucha gente piensa que Canelo arregla las peleas para que no le tiren, que no le peguen, cosas así, ¿no? Que todo el mundo dice, pero pues realmente yo siento que no es tanto como que arregle. Yo creo que el peleador, el simple hecho de ir con el Canelo y todo el panorama que se lleva a cabo con ese tipo de peleas, como que se presiona además y entra como, no sé, no sé si la palabra es miedo, no creo, porque pues hemos visto campeones del mundo pelear con Canelo, pero desde mi punto de vista no le pelean como con otros rivales y se ve como que si realmente la pelea estuviera arreglada, a no ser que sí esté arreglada. Sí, imagínate, vamos a ver. Luego me van a vetar si me van a querer, si me querían llevar en un, en un, este, en una promoción de Canelo, ya con esto que dije estoy vetada. Sí, híjole, no, no, ¿qué te puedo decir? No, pues yo pienso que es válida tu opinión, mira, porque pues no, yo no estoy diciendo que el señor Canelo arregla las peleas o esto que lo otro, yo ni siquiera sé nada que sucede, pero has mencionado, sí, parece que le entran, cuando ya lo ven de frente y ya les toca estar ahí en el ring, ya saben que, pues obvio, ya ambos peleadores se enfrentan, pero he escuchado yo de, de, y lo voy a mencionar porque no es un secreto, el, el señor Víctor Silva me ha dicho que ha estado en los sparrings de Canelo y que cuando se pone a pelear con, a hacer, este, sus preparaciones, esto, dice que le entran, que Canelo pega duro, les pregunta a los sparrings, no me ha dicho nombres, ¿me entiendes? este, no, no me dijo nombres, ya sabes que lo entrevisté al señor Víctor Silva, pero me dijo, dice, sí, dice, los, los sparrings, les, me, me cuentan, no, este Canelo pega duro y, y pues eso no más es el sparring. Lo que sí estoy convencida, no de ahorita, sino desde hace muchos años, el Canelo es un chico muy, muy disciplinado, me consta, hemos visto que cuando tiene una pelea está así metidísimo, metidísimo, no hay ni quien lo saque del gimnasio, y creo que, que mucha gente, que le tira rollo, es por, como envidiosos, muchas veces no nos gusta ver que le vaya bien a otra gente, pero cuando él hace todo lo posible porque le vaya bien, no hay de otra. Pues vamos a, eso es algo que, pues, híjole, Canelo lo ha dicho, yo no estoy aquí para, a lo mejor, agradarles, les agrade o no les agrade, yo continúo y sigo haciendo mi trayectoria. Mi nombre, él lo ha mencionado en diferentes entrevistas y ha dicho, quiero hacer historia, estoy trabajando para hacer historia, y creo que sí se merece un respeto porque él ha trabajado duro. A lo mejor mucha gente puede decir. Sí, la verdad, el Canelo es muy, muy disciplinado, mis respetos para él en ese sentido. Exactamente. Qué bueno que, como boxeadora, como pugilista de este deporte, y, pues, más que todo de una mujer, venga ese respeto para Canelo, aunque sabemos que ahorita, pues, ya mencionaste que Canelo esto, Canelo lo otro, pero no es que lo estemos hablando mal de corazón, simplemente que, pues, en realidad sabemos que Canelo es una persona que se prepara, disciplinado, y creo que tiene, que sea quien sea su rival, yo siento que va a dar, este, va a dar un buen espectáculo. Sí, mira, yo, obviamente, soy mexicana y siempre le voy a ir al Canelo porque es mi paisano, y vuelvo a repetir, a mí me gusta que es un chico bien metido y demás cosas, y como tú bien lo dices, a él le vale que si le tiran hate o así, le vale, él está metido en lo suyo sin importarle de mano y no por nada ha conseguido todo lo que tiene, las peleas, los títulos, pues, todo el dinero que tiene es por algo. Sí, ahorita en este instante. Y siempre voy a querer verlo con la mano arriba. No, pues, imagínate, como mexicano, pues, ¿por qué desearle un mal a él cuando él lo ha trabajado muy, este, muy duramente? Algunas veces lo he dicho y siempre lo voy a recalcar. Solamente sabemos lo que él nos cuenta, no sabemos más detrás de las escenas qué es lo que él llega a hacer, qué es lo que él nos dice. Y, pues, sé que Canelo es un gran peleador. Puedo decir que él siempre va a apostar y a subir al ring y a dar el todo por el todo, aunque algunas veces a sus fanáticos no los, no los, este, pues, no les plaza su tipo de pelea. A lo mejor quisieran ver a un Canelo que está recibiendo tanto golpe ahí, pum, pum, pum. Pero si te has dado cuenta es muy técnico y no tan fácil se deja pegar. Sí. Se viene, se viene ahorita un, un Germán Charlo que, que está ahí y, y parece que él quiere pelearlo. Se están hablando. Pues, si es que te has dado cuenta que, que el Canelo es como, eh, Amanda Serrano en el bolso femenil. Todos le apuntan al Canelo porque saben que, que va a ser la pelea de su vida independientemente de que si ganan o que si pierden, pero, pues, va a haber un muy buen pago, una muy buena bolsa peleando con él. Sí, siento que, 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 pues, va a haber una bolsa buena. Eh, en este instante, pues, sé que cualquiera de todos los, 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 este, los peleadores que le pongan, eh, son buenos. Aunque la gente, volvemos a, a reiterarlo, la gente va a decir, no, se subió con un don nadie, se subió con esto. Yo le hago una pregunta al público y sé que a lo mejor ahorita me van a tirar a mí, pero al final del día es mi opinión. Yo, y tú como boxeadora me lo puedes decir, lo mencionaste más que todo en, en, en la entrevista, no es tu división, vas a subir de división. ¿Qué tan difícil es subir dos kilos más, tres libras o lo que tú pongas? Pues, pues, mira, en cuanto a subir, no veo tanto problema, eh, porque, pues, eh, simplemente, pues, no, 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 no te cuidas tan, tan rigurosamente la dieta, ¿no? Pero no se trata nada más de subir por subir, de, de subir, este, gordilla o así, ¿no? Lo que, lo que importa es que llegues, eh, con ese peso, pero bien fuerte. Sí, y siento que, pues, has hablado algo, que bueno que le aclaras todo esto a los, a los, este, a los fanáticos, porque subir una libra, o dos libras, o tres kilos, o dos kilos, o incluso bajarlos, no es lo mismo. Sí, o sea, no es nada más subir por subir o bajar por bajar, porque, eh, muchas veces hay peleadores que, eh, no sé, su físico es de un, un peso gallo, pero los entrenadores, porque está, no sé, la estatura de más cosas, muchas veces dicen, ah, pues, hay que bajarlo a super mosca o a, o a mosca para que te tenga ventaja en la altura, x, x, pero no llegan fuertes, llegan matándose por el peso, ya, ya sin fuerza, eh, lentos, demás cosas, en cambio, en, en su peso correcto es donde están al 100. Yo estoy acostumbrada a boxear con peleadoras más pesadas que, que yo, por eso no, no veo que, que vaya a haber problema en cuanto al, a la pelea de Jamie, porque, pues, regularmente boxeo con, pues, con chicas más pesadas, y, y no es que me sienta muy, este, eh, así como, uy, ¿no? Pero no he sentido un golpe que, que me lastime de mis sparrings más pesadas, entonces, yo creo que voy a llegar fuerte, bien. Híjole, entonces siento que ese día, pues, va, va a haber una nueva campeona, y pienso que va a ser un gran, un espectáculo. Por ejemplo, cuéntanos, eh, para todos los fanáticos, en qué, en dónde lo vamos a poder ver esta, esta pelea. Pues, la pelea la van a pasar por TV Azteca, y este, y va a ser en Chihuahua, para la gente que esté por allá cerquita, nos, nos vaya a ver a la arena. No se van a arrepentir de, de, del espectáculo que van a ir a ver, independientemente del resultado, eh, va a ser una pelea muy fuerte. Jamie es una gran campeona, y pues, bueno, yo quiero serlo, entonces, voy a, voy a jugarme el todo por el todo ese día. Así que, acompáñenos, y los que no puedan, por TV Azteca, Canal 7. Sí, pues, imagínense, vamos a, a ver un gran espectáculo, puedo decir que ambas pugilistas van a dar el todo por el todo. Lo único que te puedo decir es, ahora sí que, más que la buena suerte, y que todo eso, que salgas bien del ring, que también, ya miré, salga bien del ring. Gracias. Sí, sí, sí. Lo único que mencionaste es que, pues, sí tiene ahí problemillas de, creo que en un oído, y pues, esperemos que esté. ¿Tú hubo alguna pelea? O sea, obviamente ya está bien, ¿no? Si no, no hubiera peleado contra Amanda Serrano y demás, pero, pues, son así como, eh, datos que a ti te sirven para, eh, pues, más o menos ir tejiendo la estrategia, ¿no? Sí, 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 sí. Son, ahora sí que son, son situaciones, o más bien dicho, es como una llave que te dan y dices, ya sé dónde la voy a poner y ya sé qué es lo que tengo que hacer. Ajá. Cuando se llegue, cuando se llegue el día. No tanto como que sepas lo que hay que hacer, porque, eh, tú la estudias, eh, ves los videos y los ves y los ves, y esos nada más te dan una idea de, de cuáles son sus mejores golpes o por dónde le puedes entrar o demás cosas. Pero, realmente, el día que se, que se ve con que es arriba del ring, porque, inclusive, tú peleando dos o tres veces con la misma persona, todas las peleas van a ser diferentes. Sí, eso, eso sí es cierto. Yo creo que, eh, estás en un, en algo que dijiste correcto, eh, el peleador de peso pesado, eh, un ex campeón, Mike Tyson, lo ha dicho, dice, tienes un, un, este, todo boxeador tiene un plan, pero hasta que no lo conectan en la cara, entonces ese plan cambia. Sí, pero sí. Sí, porque ya sientes la pegada y dices, no, ni modo, o sea, yo sé que me, me, me estoy rigiendo por este plan, pero no, tengo que ir por este otro, entonces. Creo que lo ha dicho muy bien Mike Tyson, eh, eh, es, este, de respetar ese pensamiento que él tiene, porque dice, pues, eh, todo boxeador tiene un plan hasta que lo tocan y le, le dan en la cara, en el rostro, y hasta ahí dices, no, pues el plan este no me funciona, ahora me voy por el otro, ves, y, pues, sé que va, estás lista para este combate, sé que Yamileta también se está preparando. No he tenido la oportunidad de entrevistarla, espero que también, eh, haya una oportunidad, porque, pues, hay cosas que quisiera también preguntarle, qué piensas sobre tu persona. Sé que eres una, una boxeadora que mira, eh, tienes, tienes todas tus peleas y yo creo que por algo has llegado a ser campeona en este instante. Tú buscas, tú buscas un cetro que es en diferente división y pienso que, que tienes el todo por el todo, o sea, no sabemos si es de aquí para adelante, si te abran más oportunidades que yo deseo y, y, y espero que así sea, porque imagínate que, como lo mencioné anteriormente, que un promotor como Eddie Hearn, que, que viene de Inglaterra y, y, y también está promoviendo el boxeo femenino, a mí me encanta ver que a las mujeres se les está tomando más en serio. Sí, pues, primero Dios, eh, te vuelvo a repetir, ahorita estoy así como enfocada nada más al, al 19 de marzo, que precisamente sobra un mes exactito hoy, y, 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 pues, ya después ya platicaremos de los planes que se vienen, ¿no? Dependiendo del resultado, obviamente. Sí, 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 quiero aprovechar. Para agradecer a toda la gente que, que me apoya, eh, a mis amigos, Joe, Serrat, eh, todos, Estrella García, a mis entrenadores, que la verdad se están rifando, pues, siempre se han rifado conmigo, no tengo nada que, que decir a mi familia, a mis hijos, a, a todo el mundo que me apoya, de verdad, muchísimas gracias, y, pues, primero Dios, el 19, van a ver que, que voy a hacer con todo, y, y, pues, esa pelea se las voy a dedicar a, a toda la gente que ha estado conmigo desde el principio, en las buenas y en las malas. Sí, vamos, sé que, ahora sí que vamos a, a esperar una Zulina Loba, este, ¿cómo se llama? Con todo, que, como lo has dicho, vas a dedicar esta pelea a, a toda la gente que ha iniciado contigo desde, que te conocen, y, yo lo único que, como puedo decir, eh, les deseo lo mejor a ambas, pues, que Dios me las cuide y me las bendiga, y, pues, ya, ya les tocará a, a ustedes hacer lo que, mejor saben hacer, boxear, y, y a ver quién trae la mejor estrategia. Pero antes de que nos vayamos, Zulina, eh, recuérdanos a los fanáticos, y, más que todo, felicitaciones, porque sé que ya tienes tu gimnasio, estás ahí, este, dando clases, yo creo que ahorita estás entre, entre das clases, vas a entrenar, y cosas así, cuéntanos dónde podemos localizarte, dónde podemos, ahora sí que, llegar y decir, hey, mira, este, cuando tengas chance, si me podías, este, entrenar, o ayudar a lo mejor, no precisamente entrenamiento, pero siento que el boxeo, ayuda, eh, ayuda algunas veces a, también, a, a ponerte en forma, eh, eh, por eso, así que, para estar uno bien, ¿dónde, dónde, dónde podemos encontrar? Sí, yo estoy en, en la Ciudad de México, en, la Delegación Istacalco, bueno, Alcaldía Istacalco, en la Colonia Agrícola Pantitlán, me pueden encontrar, en el, primer andador de Rinconada Puebla, Manzana 1 Lote 7, y, bueno, eh, para más fácil, les dejo mis redes, y me mandan un mensajito, si, si quieren informes, eh, estoy en Facebook, como Zulina Laloa Muñoz, en Twitter, e Instagram, Instagram, perdón, como arroba, loba, guión, bajo, muñoz, y, este, pues, manden un mensajito, ya les doy informes, las clases son de lunes a viernes, de seis a nueve de la tarde, no, además, porque en la mañana entrena. Sí, pues, vamos a estar, ahora sí, que pendiente, tengo que hacer esa visita a tu gimnasio, y, y verte cómo te preparas, primeramente, Dios, estaré por allá, y, pues, a echarle ganas, más que todo, Zulina, agradezco por tu tiempo en este instante. No, al contrario, Luis, muchas gracias. Agradezco, por, ahora sí, que el tiempo, y, pues, te mando un, un abrazo desde aquí, ya me tocará, a lo mejor, verte en persona, y, a lo mejor, no sé si con cubrebocas, pero, lo que depende a mi persona, pues, yo estoy bien. Yo estoy bien, gracias a Dios. Muchas gracias, te mando igual un abrazo. Hay que cuidarnos. Sí, gracias, Zulina, ahora sí que estamos en contacto. Muchísimas gracias. Nos vemos, saludos. Hasta luego, buenas noches. Bye. Bye.